¡HCH felicita a todos los cumpleañeros de este día! ¡Muchas felicitaciones! Le deseamos el pequeño Zahid Azael Almendares Vejía. Te deseamos que la pases súper bien hoy que celebras siete añitos. Te saludamos hasta la colonia Santa Rosa de parte de tu mami Fabiola, tus abuelos, tíos y primos te desean un feliz cumpleaños. ¡Muchas felicidades! Le deseamos a Marley y a Jeffrey Andrés Calix. A ambos les deseamos un feliz cumpleaños hoy que están de fiesta. Los saludamos de parte de toda su familia. Les deseamos que Diosito los siga bendiciendo y que cumplan muchos años más de vida. Que la pasen de lo mejor en este día tan especial. Dayana Victoria Colón Alcerro hoy está de manteles largos. Toda la familia Colón Alcerro te saluda. Te deseamos que pases un feliz cumpleaños de parte de todos tus seres queridos. Que todas tus metas se cumplan y que tus sueños se hagan realidad. De parte de sus padres, su hermana y toda la familia saludamos a Leandro Celaya. Hoy que celebras 11 años, te deseamos un súper feliz cumpleaños hasta la colonia Villanueva. Felicitaciones. Hoy festeja siete añitos de vida esta princesita hermosa. Ella es Camila Galvez López. Te saludamos princesa de parte de todos tus seres queridos. Y toda la familia López te desean que cumplas muchos años más de vida. Hoy que está de manteles largos, la saludamos hasta el rodeo antiupacente y de parte de su hija Justa Lagos. Y toda la familia le deseamos Doña Luisa que cumpla muchos años más de vida. Esta princesa hermosa se llama Kelsey Matute y hoy celebra nueve años. Te deseamos princesa que Diosito te bendiga y que guíe tu vida siempre por el buen camino. Muchas felicidades y le deseamos al señor Wilfredo Méndez. Hoy que celebra un año más de edad, lo saluda a su esposa que lo ama, su hija Fernanda Méndez. Y toda la familia le desea a Don Wilfredo que cumpla muchos años más de vida. Queremos saludar en este día tan especial a Robin Mejía. Hoy que estás de manteles largos, te saludamos de parte de todos tus seres queridos. Te deseamos que la pases de lo mejor de parte de toda la familia que te ama mucho. Esta princesa hermosa hoy está de manteles largos. Ella es Lucía Valeria Cerrato Benítez. Te saludamos hermosa de parte de toda la familia. Hasta Lomas de Toncontin. Te deseamos que Dios te bendiga y que guíe tu vida siempre por el buen camino. Saludamos a Belkis Abigail Jiménez Hernández por celebrar 28 años. Te saludamos con mucho amor de parte de tu esposo Javier Díaz que te ama. Tu hija Belén Abigail, tu hermana y toda la familia te saludan. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.